Muy buenos días, estamos aquí en vivo y en directo en Puntala M, siguiendo un poco la coordinación que ha hecho Paula Esteco hasta el momento, ahora con la actualidad política e informativa de actualidad referida a las noticias que están ocurriendo en este momento. Y tenemos que decir que, bueno, la noticia del día tiene que ver un poco con las consecuencias de la creciente que está, de alguna forma, haciendo sus efectos en la ciudad de Río Cuarto. 350 río cuartenses ya fueron o evacuados o auto evacuados. Se refuncionalizó el Polideportivo 2 para que funcione como centro de refugio. También están funcionando otros centros de refugio aquí en la ciudad. Y lo que les quería decir es que ya está en baja el río Cuarto, después de haber llegado a los 3 metros y después de haber recibido 6 picos de creciente. Tres de ellos correspondientes a las lluvias que ocurrieron en Alpa Corral, dos de ellos a lo que sucedió en las albahacas y el sexto pico de creciente viene de las cañitas. Todos esos ríos, esas desembocaduras, vienen al río Cuarto y produjeron una creciente, un impacto en el caudal del río de 3 metros, según nos informaba Javier de Olmos. Y bueno, la gente se pregunta también qué pasa con el agua, porque en algunos hogares el agua sale turbia. Nos han informado desde el Emos que está garantizada la potabilidad. No obstante, en el Emos recomiendan dejar la canilla abierta hasta que esa suciedad que se percibe en el agua desaparezca e ir reemplazándola en el consumo con el agua mineral que se compra en almacenes y supermercados. Dicho esto, nos vamos ahora a la cuestión económica, el nivel de actividad económica. ¿Cómo es esta cuestión en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cuánto tenemos de industrias? ¿Cuánto tenemos de comercio? ¿Cuánto es la actividad vinculada con la producción agropecuaria, que es la actividad primaria, que se llama técnicamente? Para ello estamos en comunicación con la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Ana Bianco. Buenos días, Ana. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Bueno, explícanos un poco, Ana, tras la presentación de Hacer del Censo Industrial, ¿cómo son los niveles en cuanto a porcentaje, niveles de actividad económica aquí en la ciudad de Río Cuarto? Para nuestros televidentes, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que ayer se presentó es el resultado del relevamiento de actividad económica y censo industrial, que es un trabajo que ha encarado la Facultad de Ciencias Económicas conjuntamente con la Fundación Local para el Desarrollo y las localidades, los municipios de Santa Catalina y de Las Ligueras. Esto significó reeditar un trabajo que se había hecho en el año 97 y en el año 2007, pero este tuvo características propias que lo hacen diferente a aquellas otras dos oportunidades. En esta oportunidad, lo que se ha hecho es recorrer todo el territorio y listar todos los locales visibles al paso de las personas en donde se desarrolla alguna actividad. Entonces, están contempladas tanto las actividades que tienen fines de lucro, como aquellas que no tienen un fin de lucro y que son organizaciones que tienen otro fin, como, por ejemplo, pueden ser las escuelas o pueden ser los templos religiosos o los clubes, incluso. Es decir, cuando hablamos del sector terciario, el dato de ayer a lo mejor ha sorprendido que el 90% de los locales hacen actividad terciaria y muchos lo vinculan directamente con la actividad comercial. Bueno, no es así. Actividad terciaria es actividad comercial, sí, pero es también toda la actividad de servicios. Y acá, cuando se habla de actividad de servicios, todas las organizaciones que no tienen fines de lucro están contempladas dentro de este rubro. Entonces, bueno, todos los clubes están acá. Todo lo que tiene que ver con actividad religiosa de cualquier credo están contempladas en el sector terciario. Todo lo que es actividad educativa, que puede ser tanto sin fines de lucro como con fines de lucro, las academias de todo tipo, puede ser tanto de danza, de baile, de idioma también. Todo lo que es actividad profesional, que sea a nivel de consultoría, todo lo que es medicina también está contemplado acá, todo lo que es actividad financiera. Entonces, es un rubro grande, pero en realidad también es una tendencia a nivel mundial. Sí, sí. Que... ...de aquí de economía, si es nada de... ...más... 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 Sí, señor. Muy bien, hemos tenido ahí un desperfecto técnico, concretamente en el audio de la docente Bianco, quien nos estaba comentando de que, bueno, el estudio maneja un noventa y pico por ciento de actividad vinculada con los comercios, los servicios, los establecimientos educativos, los templos y un cinco y pico por ciento relacionado con la actividad propiamente industrial y de la construcción. Ana, ¿me estás escuchando? Lo escucho perfecto, sí. Bueno, se nos había cortado un poco el audio, les estaba explicando que también hay un cinco y pico por ciento de actividades vinculadas con la industria, la construcción, comentanos un poquito también eso. Claro, eso es lo que se conoce como actividad secundaria, ahí están contempladas las industrias, todo lo que es actividad de construcción y lo que es generación de energía, captación de agua, generación de energía, distribución de gas, está contemplado también en este rubro secundario. Exacto. Lo que es actividad primaria es producción agrícola, ganadera, forestal y pesca. Eso es casi un uno por ciento, ¿no? Un cero coma seis, si no me falla la memoria. Claro, un cero coma seis, pero es lógico porque si bien hay muchos locales asociados a la administración de campos, por ejemplo, pero en realidad no se está desarrollando actividad de producción agrícola en el local. Entonces, esos locales están dentro de la actividad terciaria porque lo que hacen es asistir a aquellos lugares donde sí efectivamente se esté desarrollando producción primaria. Esto, por las características que ha tenido el relevamiento, es básicamente un relevamiento urbano. Claro. Y en ese relevamiento urbano, Ana, nos comentabas también que si hablamos de industrias propiamente dichas, tenemos alrededor de cuatrocientas industrias, es decir, establecimientos puramente industriales y una cantidad que siga la totalidad de novecientas cincuenta y tres, es decir, la diferencia de locales, le llaman técnicamente ustedes locales vinculados con algún tipo de actividad industrial, ¿no es cierto? Claro. Lo que sucede ahí es que en las novecientas cincuenta y tres hay locales que hacen exclusivamente actividad industrial y otros no, comparten con el sector terciario, básicamente, en donde hay, donde se desarrollan ambas actividades. Hay cerca de cuatrocientas que hacen de manera, cerca de cuatrocientos locales que hacen de manera exclusiva actividad industrial y el resto lo comparten. Hay actividad artesanal, hay situaciones en las que mayoritariamente es actividad terciaria, pero hay marginalmente alguna actividad industrial y en principio nosotros lo hemos considerado, ese dato está registrado como que, si bien no se puede decir que el local se esté dedicando a una actividad industrial porque mayoritariamente está realizando otra actividad, pero nosotros consideramos que es importante tenerlo en consideración porque evidentemente hay un germen ahí, una idea de elaboración. Claro. Y también, Ana, es importante comentar que estos resultados sirven para la definición de políticas públicas y también para decisiones de inversión, por ejemplo, en la faz privada. Sí, por supuesto que sí. No, esto es el dato básico que es el insumo necesario que necesita cualquier investigador que quiera estudiar un fenómeno en particular, local, por supuesto, ¿no?, de nuestra zona, de nuestra región, de nuestra ciudad, pero también para cualquier empresa, tanto pública o privada que tenga una idea de inversión que tenga una idea de inversión y por supuesto que para el funcionario público que si no se encuentra teniendo que decidir, porque todos los días estamos decidiendo, todos, cada cual en su ámbito, tomando decisiones sin tener un dato concreto y casi que en el aire. Entonces, esto es sumamente importante porque, además, si no lo hacemos nosotros que estamos en el territorio, no hay otro organismo a nivel provincial y nacional que lo haga porque no es que no hagan relevamientos y sí lo hacen y sí que sirven, pero el ámbito y el territorio que tienen que gestionar o el ámbito y el territorio de interés nos supera, es mucho más amplio. Entonces, nunca tenemos información que sea efectivamente nuestra y que nos permita tomar decisiones de manera más oportuna y más adecuada en nuestro territorio. Muy bien. Ana, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. La palabra de Ana Bianco, docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en estadísticas, nos daba a conocer la radiografía de cómo está compuesta Río Cuarto o el Gran Río Cuarto, porque el estudio no solamente abarcó la ciudad de Río Cuarto, sino también las higueras y Holber, el nivel de actividad económica. Un 90 y pico por ciento vinculado con comercios, servicios, educación, salud, templos religiosos, lo decía ella, un 5 y pico por ciento ya puramente industrial y de la construcción y casi un 1 por ciento vinculado con la producción primaria que tiene que ver con lo agrícolo ganadero, de lo cual depende mucho la ciudad de Río Cuarto. Muy bien.